Nos habéis pedido cómo hacer la falda circular. Ya sabéis que hemos hecho un tutorial donde ponemos cómo confeccionar una falda circular y hoy os vamos a enseñar a hacerla. Es muy sencilla. Lo que queremos es hallar el radio para conseguir dibujar una falda circular. Lo importante es conseguir la medida de la cintura. Vamos a dividir la falda entre cuatro. Lo que voy a hacer es el patrón de un cuarto de la falda. Luego lo que tenemos que hacer es doblar la tela en cuatro y saldría. La fórmula para conseguir el radio sería la siguiente. Si yo tengo una cintura de 72 centímetros, la vamos a dividir por dos. Y eso me va a dar un total de 36 centímetros. Esos 36 centímetros los vamos a dividir por 3,14 o lo que es lo mismo pi. Y la división de 36 dividido por 3,14 es 11,5 centímetros. Y le vamos a restar el 0,5. Esto quiere decir que me quedará un radio de 11 centímetros. Esta distancia van a ser 11 centímetros. Y ahora os voy a dibujarla para que veáis lo fácil que es. Esta distancia será el largo de la falda. Esto ya podéis hacerlo como os guste. Empezamos haciendo un ángulo de 90 grados en mi papel. Ya lo tenemos. El otro lado será la esquina del papel. Y ahora voy a utilizar el metro. Marco 11 centímetros y 11 centímetros. Mirad, y el truco está en meter el boli en el agujero del metro. Y ponemos el dedo sujetando en el vértice. Y no tenemos más que girar. Ya tenemos nuestra circunferencia. Y al ser un cuarto, esto tendría que medir si mi cintura es 72. Si lo divido entre 4, la cintura debería tener 18 centímetros. Lo tenemos que comprobar. Una vez comprobado efectivamente que tiene 18 centímetros mi cintura, lo único que nos quedaría sería hacer el largo de la falda. Vamos a suponer que la queremos a la rodilla. Pues normalmente suelen ser 60 centímetros. Marcamos 60. Marcamos. 60, lo voy a marcar desde la cintura. Marcamos 60. Y hago dos marcas más para guiarme. 60, 60. Y ahora hago exactamente lo mismo. Meto el boli en el agujero del metro. Me apoyo con el dedo en el vértice de la falda. Y voy girando. Hasta que... Ahí, la tengo. Pues ya tenéis. Ahora lo único que tenéis que hacer es, esto tiene que ser al lomo, dividir la tela en cuatro partes sin costuras. Esta falda no hace falta tener costuras. Como veis, os he hecho el contorno de la cintura. Si no le vamos a poner costura, si no le queremos poner cremallera, que lo que queremos hacer es ponerle goma, esta circunferencia va a tener que tener la medida de la cadera. Entonces, en lugar de utilizar con 72, os medís la cadera y hacéis exactamente el mismo proceso. Ya hemos terminado con la falda circular. Veis que es muy sencilla. Y espero que os hagáis muchas faldas. Nos podéis enviar vuestras fotos y las colgaremos. Y nada más. Un saludo y hasta pronto. Un saludo y hasta pronto.